Es lamentable de que los actos de corrupción en este gobierno de transición estén reventando como pipoca en cada esquina de sus áreas. No se puede tolerar más. Estamos tan mal de que el masismo, de que los masistas se creen con mucha moral y mucha ética que critican los actos de corrupción hoy en día. Cuando el gobierno de transición debería ser lo primero en erradicar todo el masismo que tienen sus estructuras, en terminar esa alianza que tienen entre los demócratas juntos y el mas en cada una de las instancias públicas. Todo hecho y todo suceso de corrupción, el partido político de la señora Yanine Áñez dicen que es el mas. Y el mas se lava la boca tratando de dar clases de ética y de moral sobre corrupción cuando han sido los corruptos más grandes del país durante 14 años y el partido político de turno juntos y demócratas socapa todos esos hechos porque los mantiene con ellos, le da oxígeno, les ha dado vida, los ha levantado del suelo una vez más para que el masismo se crea que tiene ética y moral de criticar todo lo que está pasando. Totalmente risorio a la persona que todos los ciudadanos lo hicimos huir del país hoy cree que tiene la solvencia, la ética y moral de criticarnos. ¿Y por qué sucede eso? Porque todos los ciudadanos le dejamos un partido político del mas en los suelos, gente renunciando, gente que no quería hablar, gente que no quería dar la cara y el partido de Juntos y los Demócratas los ha resucitado. Gracias por ver el video. Gracias.